Vamos ahora a la provincia de Cádiz, Colegio San Felipe de la Línea, con la canción Quiero Soñar, autor Monse Espadafor, arreglos Humberto Romero. Una bella canción, Quiero Soñar. Quiero Soñar, autor Monse Espadafor, arreglos Humberto Romero. Quiero Soñar, autor Monse Espadafor, arreglos Humberto Romero. Pa, 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 es el ritmo que quiero cantar, es la meta que quiero alcanzar. Quiero Soñar, autor Monse Espadafor, arreglos Humberto Romero. 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 Gracias.